Un viernes 5 de mayo Desde que Houston, Texas vino Mauro, Castillo, Rosales Tirendo a sus funerales Él vino a ver a sus padres Como él siempre lo hacía Su corazón presentía Que en la vida se le iba Se fue a la Feria Rayón Junto con Pinito Flores Donde ahí disfrutaron Juntos con Yolanda Torres Luego que ya salieron La muerte ya nos traía La gracia que fue tejada Quedó toda destruida Mauro y Pinito Flores Eran hombres muy dragados Que Dios nos tenga en la gloria Y los haya perdonado Ya con esta me despido Por entre los matorrales Solo las cruces quedaron De flores y de rosales La gracia que fue tejada Quedó toda destruida La gracia que fue tejada Quedó toda destruida